Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de instalación de Aris Desktop 10.6. Para ello, vamos a eliminar todo producto anterior de instalación. Primero, si tienes una versión pasada y quieres actualizarla, vamos a ir al panel de control. Retrocedemos en panel de control para localizar, desinstalar un programa. Luego, voy a desinstalar primero la licencia, desinstalar o cambiar. Le voy a dar que sí deseo desinstalar mi producto anterior. Y vamos a esperar unos cuantos minutos para remover totalmente, aceptar, remover. Esperamos que termine la validación de la remoción de la instalación. Terminados los minutos de espera, vamos a colocar finalizar. Ahora, lo mismo realizamos con el Aris Desktop. Le vamos a desinstalar, le damos o aceptamos la opción. Le vamos a dar remover totalmente, siguiente, remover. Y esperamos unos minutos un poco más largos en comparación a la licencia ya removida. Una vez culminada la desinstalación, me va a decir que se ha realizado con éxito. Vamos a colocarle finalizar. Pero eso no es todo, siempre quedan residuos de instalación anteriores, de repente de muchos intentos fallidos. Para ello, vamos a colocar las teclas Win más R para poder ubicar Regedit. Le vamos a dar abrir y vamos a abrir el editor de registro. Una vez ingresado al editor de registro, vamos a dirigirnos a Check-A Current. En Current vamos a ingresar a Software y vamos a ver que todavía quizás aún existen los residuos de la empresa que distribuidora, la comercializadora de Aris, el ESRI. Vamos a darle eliminar totalmente y le vamos a decir que sí, esos son los residuos que quedan, que no lo podemos visualizar a simple vista. Vamos a ingresar también a Local Machine en Software. Vamos a ver que también existen algunos residuos de repente por ahí. Si es que existiese en mi caso, me parece que no, no hay los residuos en esta oportunidad. Y no solo contentos con eso, también vamos a ir donde se pueden encontrar los archivos de instalación, en este caso en el disco C, donde dice Archivos de Programa X86 en mi caso. Voy a buscar Aris, me dice y le voy a dar eliminar totalmente, debido a que todos los registros se han eliminado, pero sin embargo vemos que dentro del disco C aún se ubican algunos residuos de estos. Listo. Una vez realizado esto, vamos a desinstalar nuestros antivirus, tanto el antivirus que han descargado y el otro que es propio de Microsoft. Para ello vamos a buscar, voy a realizar la búsqueda de Windows Defender o Seguridad de Windows. Si es que está en inglés o en español. Protección contra amenazas, me voy a ir en esa opción. Y aquí me dice Configuración de protección contra virus y amenazas, le voy a dar Administración de la configuración. En mi caso yo lo he desactivado. Lo que resulta que el antivirus de Windows es un poco más violento que los antivirus descargados por la web. Y vamos a utilizar exclusiones en breves momentos. En este caso, en mi computadora, la protección en tiempo real, le vamos a darle Desactivar y le voy a decir que sí para que me permita la instalación. Ahí está, me ha comprobado que ha sido desactivado. Ahora voy a buscar mi antivirus en la parte baja de mi escritorio, en una flecha que me apunta hacia la parte superior. En mi caso tengo la seguridad de Not32 Antivirus. Le voy a dar clic derecho sobre él y le voy a decir Pausar Protección. Y me va a decir, ¿por cuánto tiempo deseas pausar protección? Aproximadamente la instalación va a durar 30 minutos, pero si no fuese el caso, de repente tu computadora es un poco más lenta, vamos a darle una pausa de una hora. Aplicamos y le decimos, le damos la autorización. Le voy a dar que sí, minimizo, porque también en este antivirus voy a tener que aplicar exclusiones para que una vez instalado, logre la instalación con mi laptop prendida y de repente en otro momento deseo prenderla, ya no va a poder jalar el arillis porque algunas extensiones se eliminan, como el crack que vamos a utilizar en este caso. Listo, una vez desactivados estos dos tipos de antivirus, le voy a dar clic derecho y le voy a colocar Extraer aquí. Y vamos a extraer aquí que el archivo RAR que se te ha brindado, que se te ha podido compartir. Listo. Aquí tengo el parche, vamos a darle clic derecho, Extraer aquí también el parche. Y voy a obtener el parche automáticamente. Vale decir que la versión 10.6 es de instalación un poco más fácil en comparación de la 10.1, 10.2, 10.3, anteriores versiones. A partir de la 10.5 se hace más rápida y más fácil la instalación. Vamos a comenzar instalando el arillis de escritorio, el 10.6.exe. Y le vamos a dar doble clic sobre ello o clic derecho e instalar. Le voy a decir que se ubique en el disco C, Sí, Siguiente. Ya vemos que está procediendo a la instalación. Esto demora unos tantos minutos. Hay que ser bastante paciente, va a depender mucho de la máquina, el cuánto se demore. Una vez terminada, le vamos a colocar Close. Me dice que si deseo permitir que esta aplicación realice cambios en mi computador, le voy a decir que sí. Ahora recién inicia el proceso. Bienvenido a Aris de Stop 10.6. La configuración del programa. Siguiente. Acepto los términos y condiciones que me tiene a instalar el modo completo. Siguiente, Siguiente. Instalar el lenguaje de programación de Python. También el Aris trabaja con este tipo de lenguaje de programación. Y le vamos a colocar finalmente Instalar. Vamos a esperar aproximadamente entre 10 a 15 minutos que termine su instalación. Una vez culminada la instalación del Aris de Stop, voy a colocarle Finalizar. Bien, vamos a colocarle el producto que voy a instalar de modo avanzado. Ok. Una vez que me salga esta ventana, después de instalar el Aris de Stop, voy a cerrarla. Una vez cerrada, me voy a ir al parche. Este parche lo voy a copiar, que es .dll. Voy a ir al disco C, en Archivos de Programa, x86. Voy a abrir Aris de Stop 10.6. Me voy a dirigir a la carpeta llamada BIN. Voy a colocar, voy a pegar dentro. Pegar. Reemplazar Archivo Destino. Continuar. Regreso. Y ahora sí, vamos a ver que se ha instalado el, en este caso, lo que siempre vamos a utilizar es el Armap 10.6.1. Vamos a abrirlo. La instalación es de modo sencillo, como han podido ver. Solo es pegar el parche, pero vamos a comprobar si se encuentra bien hasta este momento. He podido ver que con éxito se abre el programa. Vamos a cerrar el entorno de trabajo que deseamos seleccionar y vamos a cerrar nuevamente. Ahora va a ser indispensable que utilice el Windows Defender o la seguridad de Windows. Y voy a dirigirme a Exclusiones, Agregar Exclusiones. Agregar Exclusión. Voy a agregar la carpeta. ¿Qué carpeta deseo agregar de Archivos de Programa? X66 Aris. Seleccionar. Le vamos a decir que deseamos que permite cambios y le vamos a colocar. ¿Por qué? De esta manera nos resguarda. Porque al volver a encender nos va a permitir volver a abrir el programa y no solo en esta oportunidad. Lo mismo voy a cerrar. Lo mismo voy a realizar para mi Antivirus. En el Antivirus hay una opción donde dice Protección del sistema de archivos en tiempo real. Voy a dirigirme a la flecha invertida. Editar Exclusiones. Agregar. Voy a agregar en los tres puntos, en ruta de acceso, el disco C. Dentro del disco C sabemos que se encuentra dentro de Archivos del programa. En Program Files X86, Aceptar. Aceptar. Y de esta forma me protege incluso todo el folder que contiene. Y también, desde luego, se encuentra inmerso el RGIS. Aceptamos. Vamos a permitir que no, que me excluya todo tipo de revisión, sobre todo en las carpetas de instalación. Y vamos a cerrar. De esta forma se ha instalado Archivos de forma rápida y sencilla. Ahora te toca a ti replicar los pasos. Espero que te sirva. Hasta luego. Hasta luego.